Están acojonados todos ¿Para qué subís? Sí, ya ni para qué se suben Mira aquella medio tronchada Ay, que se acojonan La de la esquina medio tronchada Ahora va al revés Esta no estuvo en Baracaldo, ¿sí? No, en Durce Pero en Baracaldo también estuvo una nube No, la verde Tiene dos Tiene esta y la verde El comandante, ¿sí? La de Baracaldo Baracaldo Hace años Y un pánico ahí en la jaula En la nube La bonita cuando gritan ¿A ti ya te gustaban ahí a la cámara? ¿A ti ya te gustaban ahí a la cámara? ¿A ti ya te gustaban ahí a la cámara? Gracias.